Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Arrancamos el repaso y empezamos con las primeras clasificadas a la Copa de Oro que da esta competencia. Son las mexicanas que en Bayamón golearon 3 a 0 a Puerto Rico. El primero lo marcaba Mauleón, a los dos del complemento. A los 18 la jugadora que va a anotar va a ser Palacios. Y el tercero, nuevamente Palacios. Victoria y clasificación para México, 3 a 0 frente a Puerto Rico. Las boricuas pelean por el repechaje frente a Trinidad Tomago. Jamaica y Panamá, duelo de mundialistas, fue 1 a 1 el empate. Va a abrir la cuenta a los 30 Cox para las canaleras. Vamos a ponerle me gusta y suscribite, activá la campanita, dale que la comunidad sigue creciendo. Centro al área y en el segundo palo Buckley a los 45. Fue 1 a 1 el partido en este grupo B, que tiene a Panamá con 7 pero ya no juega más. Guatemala y Jamaica, todo muy peleado, puede pasar cualquier cosa. Costa Rica ganó un duelo trascendental frente a Haití. El primer tanto del partido Villalobos a los 13. A los 10 del segundo tiempo va a clavar Mondesir. Le pegó desde la casa en Alajuela. Costa Rica, el gol para empatarlo. De esta manera Haití se metía en la Copa de Oro, pero Costa Rica. Después del bailecito, a los 53 del segundo tiempo va a ser Herrera. De acá aparezca en el segundo palo, le dé vida a las ticas. Que igual tendrán que ir por una goleada histórica. Haití 9, Costa Rica 6, San Cristóbal y Nieves 0. Se define todo en la última. Nos metemos en la Liga B. Recordando que las primeras se meten en repechaje. Ganó y goleó 9 a 0. Guyana Dominica. Respire, relator. El gol de Charles. A los 4. Después el segundo partido se juega en Surinam. Lo va a marcar Alfred. A los 19. Para las Leopardas. A los 28 de esa. Golazo igual, aunque la arquera no se movió. Los 34. Va a ser Cousas. La que ya ponga el cuarto. Va a haber tiempo para algo más. En el primer tiempo, Vincent. Palo y a la bolsa. El quinto. Y ahora ya nos vamos al complemento. Donde los 17. Va a ser Tribune. La que anota en el segundo palo. A los 34. Llegaría Charles. Para anotar. El séptimo. El octavo. Nuevamente Vincent. Y después de la musiquita. Va a llegar el noveno. Centro. Nadie que espera. Por ahí la palomita al gol. 9 a 0. La goleada de Guyana. Que sueña con meterse en repechaje. Ahí pelea frente a Zulinam. Que le ganó Antigua y Barbuda por 1 a 0. Con el tanto de Patra. Fue 1 a 0. Guyana 9. Zulinam. Guyana 12. Zulinam 9. Tienen chances. Ya eliminadas Antigua y Barbuda. Y Dominica. En el grupo B ganó Nicaragua 2 a 1 frente a Honduras. Más allá de que ya no tienen chance ninguna de las dos. Marcó Aguilar para las Nicas. Van a empatar las catrachas con el gol de Puerto a los 16. Y a los 6 del complemento. Otra vez va a ser la goleadora Aguilar. La que de palo. Y ahí el rebote. Ponga la victoria. Nicaragüense 2 a 1 frente a Honduras. Ganaron las que ya tenían asegurado el repechaje. Y sueñan con la copa de oro. Son la salvadoreña Sánchez. Frente a Martinica en Forte France. Y después Seren de penal. 2 a 0. La victoria del Salvador que ya tenía asegurado el repechaje. Nicaragua, Honduras y Martinica juegan para definir. El walkover. La goleada de Bermuda frente a San Vicente y las Granadinas. La Federación de San Vicente informó que no iba a poder llegar a Demonshire. Por lo tanto los 3 puntos. Y la goleada, según lo que decreta el reglamento de CONCACAF, es para Bermudas. Que de esta manera llegará a la punta. Más allá de lo que ocurrió en el partido. Que te cuento a continuación. Victoria en el escritorio de Bermudas. Y lo que ocurrió por este grupo fue la goleada 7 a 1 de República Dominicana. El primer tanto a Senjo. 1 a 0 ganaban las Quisqueyanas. Pero mirá lo que va a hacer Small. Gol. Agarra en su propio campo. Lleva la pelota. Eluda a una. Eluda a la segunda. Tiene espacio, tiene lugar. Le pega. Gol. Lazo el gol de la fecha para nosotros. Para Barbados fue 1 a 1 y después iba a aparecer. Nuevamente a Senjo. De pica el gol. El 2 a 1. Marte. ¿De qué planeta viniste? El 3 a 1 para las Quisqueyanas. Oviedo va a marcar el cuarto. El quinto de González. Patea. Ay, la arquera barbadense. Le pica el gol. No va a ser la única que se mande la arquera de Barbados. A los 38 la arquera cataja bárbaro y después la va a agarrar. Le pica, no la agarra. Está enjabonada. Y sí, Peralta. Gol de República Dominicana. Quedaba tiempo para el séptimo que lo va a marcar Marte. La que vino de otro planeta. 7 a 1 frente a Barbados. Bermudas 13. República Dominicana 12. Se definen en la última. ¿Quién se queda con el repechaje? Ya sin chance Barbados y San Vicente. Ligase la más menina de todas. Goleada de Bélice. 5 a 1 frente a Bonaire. El golazo este lo va a clavar. Velázquez. Las mujeres de Bélice juegan mejor que los varones. Parecería. Después para las de la colonia neerlandesa. Va a notar Vizors. Junto al palo. Recordá ponerle me gusta. Suscribirte. Compartirlo. Activar la campanita. Y hace como esta. Que clavó el golazo. Eilí. A los 41 para Bélice. Después va a ser nuevamente. Eilí. La que la empuje. Y ponga el cuarto. El quinto. Va a ser Tílet. Y el cuarto. Perdón. Y ahora sí. Tílet nuevamente. Clavando este golazo. Fue 5 a 1 la victoria de Bélice frente a Bonaire. Otra goleada fue la de Aruba. Que le ganó 8 a 0. Y la turca se caica. Susana. A los 4 minutos. A los 27. Va a ser Bonnie Leimers. Quien marque el segundo. A los 48. A los 48. Susana de vuelta de penal. Segundo tiempo a los 4. Bonnie. Sí Leimers. El cuarto. Había tiempo para algo más. Leimers. Y el quinto. Y su hat-trick. ¿Pero querés más? Ah, querés más. Leimers. Va a marcar su póker. Definiendo de esta manera. El sexto para Aruba. A los 25 del segundo tiempo. Va a ser. Lampe. Quien la pinche. Nada que hacer para la arquera de Islas Turcas y Caicos. Y el séptimo. Otra vez ella. Susana. Y su hat-trick. 8 a 0. Se habla de este grupo. Bélice 15. Aruba 9. Bonaire 4. Y las Turcas y Caicos. Un punto. ¿Querés más goleada? 5 a 1. La de Santa Lucía. Mirá. Patea. Palo. Pim, pam. Pum. Ataja a la arquera. Termina metiendo el gol Luis. A los 7. El segundo. ¿Quién? Si no. Otra vez Luis. A los 21. A los 39. Va a marcar. No Luis. Saint-Louis. Otra jugadora. Con el 3 a 0. A los 39. A los 12 del segundo tiempo. Saint-Louis. Se anticipaba la defensa de Guadalupe. Otra vez. Primero va a descontar el conjunto guadalupeño. Y Saint-Louis va a poner el quinto. 5 a 1. Victoria de Santa Lucía. Cuba 9. Santa Lucía 6. Se define la última. Guadalupe sin chance. 0 puntos. Grupo C. La victoria de Islas Vírgenes de los Estados Unidos. 2 a 1 frente a Bahamas. Taylor. Anotaba a los 16. El saltito. Vos. Ponle me gusta y suscríbete. Empataba para Bahamas. ¿Quién? Thompson. Hola señora Thompson. Va a anotar a los 31. Y a los 34. Mucho festejito. Sí, ahí bajó la lluvia. Marcó Carricio. 2 a 1. Granada a 9. Y la Virgen Británica a 3. Bada más 0. Grupo de goleada de Curacao con ese gol de Martina a los 19. Y también Martina va a anotar a los 39. Otro golazo. A los 49. Ahí bajó el intenso Sol Hansen. Se hace lo que se puede con estos goles. El tercero de Bali. Va a aparecer nuevamente Martina para su hat-trick. A los 8. Y Martina va a anotar otra vez el quinto. Su póker. Después descontaría Johnson para Anguila. 5 a 1. La victoria de Curacao. Curacao líder con 9. Anguila 4. Y la Caimán un punto. Ponle me gusta y suscríbete. Dale che. Esto es Viajando por el fútbol con la conducción de Cebo Ceballos.